Quiero que lo vean, ¿ah? Ahí lo vemos tranquilo. Mientras participaban los otros combatientes... ¡Oh! Entra el derrier de Paloma Fiusa. Que es como que trae un camión que se da pal. Me dicen, me dicen que no tenía SOAT. Me dicen que no tenía SOAT. Si bien, por favor, casi lo desnuca el pobre Antonio Pao. Llegó a apuntar la placa, señor. Dios santo. No ha visto nada, dice el señor. No se acuerda de nada. ¿Vio negro? Dios santo. Bueno, señor Schuller, señor Díaz. Sí, ¿qué pasó?